Yo soy de Río Caribe. Río Caribe es un pueblo al norte del estado Sucre, el oriente de Venezuela. Es un pueblo, una pequeña encenada de mar. Es un pueblo que gira alrededor de tres cosas fundamentales, que son la religión, la locura y la muerte. Yo creo que la influencia más fuerte que yo he tenido son esos tres temas fundamentales. Me metí con Vladimir en el laboratorio, me prestó Vladimir una cámara e inmediatamente comencé a revelar mi rollo, claro, bajo la supervisión de Vladimir, y hacer los primeros pininos con la ampliadora. Yo agarraba, hacía el que salía, saludaba al vigilante y me devolvía, abría la puerta y me quedaba adentro. Ya yo tenía comida ahí, tenía refresco, tenía todo, y pasaba toda la noche practicando, haciendo Codalín, revelando, probando 1600. Eso lo descubrí yo, encerrado en los laboratorios del INSIVA, de madrugada. Y a mí me tocó trabajar muchísimo con danza, con teatro. Ese es un tipo de fotografía muy particular, donde los contrastes son sumamente grandes. Tu parte de unos negros, una eliminación de grises absolutas, y llegas a determinados puntos, donde ves una luz que le da a alguien y eso es lo que salva. Estuve con unos amigos que estábamos comenzando a hacer fotografía, y me encontré en una procesión de Semana Santa. Ahí comienza mi primer trabajo. Yo, por un lado, ya comenzaba a marcar la fotografía con los grandes contrastes, para crear choques visuales con la fotografía. Esas maneras de ver fueron llevando a Luis a ser un fotógrafo que yo considero, en la mayor parte de su obra, expresionista. O sea, un autor que utiliza la composición fotográfica de una manera dramática. Ese tema, sobre todo, esa actitud de la gente frente a la religión, ese propósito, por ejemplo, de la piedad, del recogimiento, todo eso él lo busca mucho, esas actitudes en las manos, en las caras, etc., que después él analiza y entonces quiere estructurar como un texto ya de denuncia. Toda esa faceta de denuncia de Luis Brito, pienso que es una impostura, esto nunca se lo he dicho a él, pero a mí me parece que es más una impostura, que en el fondo a él lo que le interesan son cuestiones más estéticas, más espontáneas. Más allá de la gramática, a él lo que siempre le ha interesado más es la plástica, la manera de presentación, que es lo más epidérmico, es lo que lleva más vida, porque la vida no es interpretable. Cuando yo hago la exposición, yo estaba como en una graduación de primaria, yo estaba empezando a salir de una escuela, era una escuela autodidacta. El segundo trabajo que comienzo a desarrollar se basa fundamentalmente en la vida de un manicomio. Hay una carga emocional en la fotografía de Luis Brito, en donde el arte linda con la patología. Es como decir, si se trata de ver la alegría o el dolor, cuando la alegría o el dolor pasan de ser sujeto del fotógrafo para convertirse en lo que embarga al fotógrafo y prácticamente no puede contener. Los integrantes son Alexis Pérez Luna, Ricardo Armas, Vladimir Celsa, Jorge Val y Luis Brito. Comenzamos a reunirnos, comenzamos a planear el trabajo que íbamos a hacer, Ese trabajo de agosar la realidad es un trabajo que refleja una ironía sobre lo que estaba pasando de ese país, alocado, sin sentido, nuevo rico, que lo que hacía era dilapidar, mientras la miseria estaba campeando. Me voy a Europa, becado por el CONAC, apoyado por Rafael Morreo, y voy a estudiar cine. En esa propuesta de un extremo a otro, Luis incluye en Invertebrados Éramos ejemplos de lo que han sido sus preocupaciones, que son la religión, la soledad, la muerte, la vejez. En series, por ejemplo, como Invertebrados Éramos, cada fotografía aporta, como un discurso narrativo, una imagen que la asocia a otra y va creciendo y al final de él tenemos toda una idea completa. Con mi sobrino, con Leonardo Aranguiver, en París, cerca de la Sorbona, que había un paro de agua, y lo que hacía era mirar para abajo, tapándome para que la lluvia no me cayera en los ojos. Bueno, tenía la cámara porque vi una imagen que me gustó, o eran unos zapatos de una monja. Ese es el inicio de Arras de Tierra. Tú le quedas viendo alguna parte del cuerpo a una persona, y fundamentalmente a los pies, y comienza un nerviosismo, empiezan a echar hacia atrás los pies, como a tratar de esconderlos. Eso creó una intriga mucho mayor en mí. En lo que veía un zapato o un tipo de pie, que lo veía, que me interesaba, que era gracioso, que era horrible, pero que funcionaba el discurso que yo quería dar, lo perseguía. Yo inmediatamente ya tenía el diafragma preparado, me hacía loco, me agachaba, hacía como el que iba a tomar un paisaje, o lo que tenía delante, lo que venía delante de esa rambla, o de esa calle, y lo que decía era que en fracción de segundo, ¡rac!, me volteaba y tomaba el pie. Luis Brito se presenta como un fotógrafo ya maduro, con unas intenciones muy claras, una manera de hacer ya muy formada y muy madura, con una exposición que hizo en la galería Spectrum Canon, es la exposición que le llamaba Barras de Tierra, que era como una colección de pies, pero más que de pies, ni de pies, ni de zapatos, ni de suelos, era una especie de conjunto, de entorno, de lo que podía ser el ser humano a lo largo y ancho del planeta. Para nosotros era del planeta, porque se veían cosas muy dispares y muy diferentes, después hemos ido sabiendo que eran cuatro o cinco puntos, pero estos cuatro o cinco puntos del planeta condensaban lo que era todo el ser humano. En el enmarcado, la práctica totalidad de la superficie era blanca y después en la parte inferior estaban los pies situados y todas las fotografías se habían colgado en un punto de vista más bajo que el del espectador medio. Esa escenografía que obligaba al espectador a tener una actuación especial ante la foto ya variaba muchísimo en lo que era una presentación de fotografías al uso. Gracias. 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 Gracias.